Alcaldesa, para que nos cuente respecto, ahora sí que es el primer día de sabor a pez, ¿cómo lo vio? ¿Cuál es la percepción que usted recibió de la gente que acudió? Creo que sabemos que fue bastante. Muy honra la participación de la presidenta. La verdad que estoy muy contenta. Fue un día padrísimo, un día excepcional. El centro lleno, la gente contenta. Es lo más bonito, que se reencontraron amigos, se reencontraron familias. Fue un evento padrísimo donde aparte el Colorado Naranjo, bueno, nos puso a bailar a todos. Y yo estoy bien agradecido y gracias por darme el uso de la voz porque le quiero dar las gracias a mi equipo. Mi equipo que realmente tiene la camiseta bien puesta y todos estuvimos ahí y no nos fuimos hasta que no levantamos la última silla y hasta que no terminamos de limpiar todo. Y mi reconocimiento especial a los servicios públicos también, que el centro quedó impecablemente limpio. La participación de los empresarios, que en este caso fueron los restauranteros y las empresas milícolas, ¿cómo lo vio? El flujo de la gente en estos espacios y bueno, obviamente ya. Muy contentos. Fíjate que yo me di a la tarea de visitar uno por uno, tanto al inicio para agradecerles que estuvieran aquí, que estuvieran participando. Al final también recorrí puesto por puesto para ver cómo les había ido y todos felices que se les había acabado todo, que todos estaban muy contentos, que era una excelente organización. Realmente yo estoy muy, muy, muy contenta porque vuelve el sabor a FES después de la pandemia. Yo creo que lo estábamos esperando y me da muchísimo gusto. Gracias a los medios de comunicación porque ustedes son una parte fundamental para dar a conocer las acciones que estamos haciendo en Colima. De verdad, gracias a ustedes también. Están tres días. Te van a seguir ofreciendo los mejores espectáculos. Así es, tenemos espectáculos de aquí, de Colima, porque en Colima hay mucho talento local, pero también el domingo cerramos con Moenia, que también va a estar muy padre. Y todos los espectáculos musicales, las diferentes ofertas musicales son pensadas en que sean también amigables para la familia. Sabemos que es un festival de vino, pero sin embargo es amigable con la familia también porque todos los espectáculos que se presentan son amigables para la familia. De verdad, no se lo pueden perder, está padrísimo. ¿Hoy quién toca? Hoy toca Karina Villaseñor. Y María. Y María. Talento Colimense. Talento Colimense, así es. Y todos, ahora sí que todos los pormenores nos pueden consultar en nuestras redes sociales, en las tres páginas, tanto en el Ayuntamiento de Colima, en Margarita Moreno y también en la página de Sabor a FES. Tenemos diferentes talleres, tenemos en las maridajes, tenemos diferentes opciones, de verdad, vengan con hambre porque la comida está deliciosa. Sí, presidenta, con el tema de los baños, ¿cómo puede hacer la población en lo que concierne a FES? Sí, tenemos un acuerdo con los restauranteros donde ellos se comprometieron a que puedan las personas utilizar los baños de los diferentes restaurantes. Mucho orden y seguridad destacaron todas las personas que asistieron. Así es, hemos estado revisando personalmente cada detalle. De hecho, ahorita voy para allá para ver cómo quedó, para ver qué se puede ajustar. Por ejemplo, vamos a poner ya más taquillas porque es lo que nos dicen, que había mucha fila en las taquillas. Entonces, vamos a poner dos taquillas más, ya una afuera de Milano, otra afuera del Trébol, para que ya haya más gente que no sea nada más afuera de Catedral y para que sea más fluido. Y de verdad, todos los comentarios nos sirven porque el festival es de ustedes y el festival es para ustedes. Y yo les agradezco todos los tips que nos den para mejorar, siempre son bienvenidos. Sí, presidenta, también vemos comerciantes en la parte de lo que es Torres Quintero. ¿Qué se encuentra en esta parte? Pues ahí tenemos muchos emprendedores, también es algo que no se lo pueden perder. Ahí no es comida, no es gastronómica, son más bien productos emprendedores y realmente también tienen que ir. El centro está lleno de vida, lleno de color, son los últimos días ya del cielo tejido. Si aún no tienen la foto en el andador Constitución con el cielo tejido, pues no se la pueden perder. De verdad, vengan al centro, queremos verlos en el centro, lo hemos planeado con todo el corazón, con todo el amor. Estoy segura que van los tres días que restas, también van a estar padrísimos. Como ejercicio, el sabor a fe, ¿les va a servir para los eventos siguientes y sobre todo para el maravillano? Así es, pues ahora sí que estamos haciendo ya todo, viendo lo que funciona, lo que no funciona. Son festivales completamente diferentes. Ya habíamos tenido el festival el año pasado de Vive Colima en Familia. Y estamos ahí, ahora sí que, pero todo lo planeamos de verdad, con todo el corazón, con todo el amor, pensando siempre en nuestra meta, que es que cada acción de esta administración sea en beneficio directo a las familias de Colima. Después de la confirmación de Gloria Trevi, ¿hay otro confirmado? Ya, después, les diremos, ya, ¿qué pasa el sabor a fest? Ahorita estamos en el sabor a fest, el domingo, Moenia, ahí te espero. Satisfecha, alcaldesa. Muy contenta, estoy feliz, yo creo que se me nota, estoy feliz. Pero ¿sabes qué? Estoy bien orgullosa de mi equipo, porque esto no es de Margarita Moreno. Esto es gracias a un gran equipo de trabajo, todos, desde servicios públicos, desde fomento económico, todos. No quiero dejarles mencionar, todos y cada uno, proyectos, tesoreros, todos. Realmente, o sea, era bien bonito como ayer, ahí estábamos todos y no nos fuimos hasta que no se levantó la última cinta. Y eso es algo bien bonito y también a todos los de servicios públicos, qué bárbaros. O sea, todo quedó súper limpio, impecable y también a los ciudadanos les agradezco que estén tirando la basura en su lugar, porque la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Muchas gracias por llevar ese voto. Sí, presidenta, ¿tuvo encuentro con empresarios? ¿Qué le dijeron? Que estaban muy contentos, que estaba muy bien organizado, que realmente era lo que necesitaba Colima. Tuvimos también la presentación de la cerveza del 500 aniversario, que agradezco a Cervecería de Colima. Y pues, como yo les dije ese día, a mí me gusta mucho ser de Colima, a mí me gusta mucho ser de aquí y trabajo todos los días para que a mis hijos les guste mucho ser de aquí y para que a mis nietos les guste mucho ser de aquí, porque Colima es hermoso, lo tenemos que dar a conocer y Colima tiene mucho que dar. Gracias. Gracias. Gracias, compañera.